Hoy es miércoles 9 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un muerto y un herido grave dejó ataque sicarial registrado la noche de este martes en el sector Mareigua de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Daniel Enrique Busto Bolaños de 21 años, mientras que Jonathan Sánchez Cerda de 21 años fue trasladado a la clínica Santa Isabel con una lesión en la pelvis. Con este crimen en la ciudad, asciende a 87 el número de homicidios en lo corrido de este 2023. Uno está hospitalizado y el que falleció fue mi sobrino político. ¿A qué se dedicaba él? Él era conductor, manejaba una dacia, era un pelado sano, juicioso, trabajador, no sé, porque sabe que ahora la hace. Como Miguel Agresot Rodríguez, de 36 años, fue identificado el hombre hallado muerto en el balneario Hurtado de Valledupar. El cuerpo registraba heridas con arma blanca. A la cárcel fue enviado Charlie de Jesús López, de 24 años, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. A pesar de que esta persona, conocida como Mono Charlie, fue procesada por el hecho punible antes mencionado, se conoció de manera extraoficial, que podría estar relacionado al homicidio de Pedro Reyes, de 42 años, asesinado el pasado sábado en la Plaza Alfonso López, de Valledupar. Día a día, Ernesto Orozco, candidato a la Alcaldía de Valledupar, se reúne con la comunidad del municipio y escucha atentamente sus necesidades y los flagelos que azotan esta población. Una de las cosas por las cuales estoy apoyando a Ernesto es porque considero que es una de las personas con más experiencia en estos momentos de los candidatos que mejor propuesta tienen. Un equipo interdisciplinario del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar realiza las indagaciones pertinentes que determinarán las causas que originaron la conflagración de una buseta en la estación de servicio ABA. Continuando con el legado de su padre, el exgobernador del departamento del Cesar, Luca Géneco, el actual concejal José Eduardo Lalo Géneco quiere seguir sirviéndole a Valledupar. Yo siempre lo he dicho, no me vean como un político, véanme como un amigo porque mi padre fue un servidor constante. Esto lo llevo yo aquí en la sangre. Mi ADN es servirle al pueblo, servirle a la gente más necesitada. Eso es lo que yo he visto desde niño. Y ustedes saben que uno es el reflejo de su padre y uno siempre quiere ser como su padre. Y bueno, no ha sido fácil tomar esta decisión porque es un momento muy doloroso para mi familia. Y ver a mi mamá así todos los días me llena de mucha tristeza, pero yo creo que es un orgullo poder seguir con esta bandera y yo creo que mi papá desde el cielo me está iluminando cada día. Hoy 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha busca conmemorar una oportunidad para preservar y vigorizar las culturas indígenas del mundo. En el departamento del Cesar y La Guajira, la Asociación de Cabildos Indígenas Yuppa, Huigua, Kogi y Aruacos fundaron en la década de los 90 Duzakawi EPSI con la misión de construir, promover e implementar colectivamente modelos de atención en salud interculturales, respetando, protegiendo y fortaleciendo la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del departamento del Cesar, se reunió con los habitantes del barrio La Nevada de Valledupar, en donde propuso crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Barrios en Marcha. Quería conocerla y tratar la problemática de aquí en el barrio La Nevada. El hurto, el hurto. La seguridad que estamos viviendo de verdad que es fatal. Aquí ya no se puede salir a la calle, no se puede trotar. Y eso es una de las prioridades. También los servicios públicos, que nos están afectando mucho. Lo que es la energía, lo que es, mire, vean, agua por todos lados. Esto también es salubridad. La problemática es que necesitamos como que más apoyo de la autoridad por acá, porque casi por acá no... A veces le toca a uno con los mismos medios salir y hacer, porque hay mucho hurto. Sí, muchas peleas. ¿Deseas podar tu árbol de forma segura? Francafucha te ofrece este nuevo servicio. El servicio de poda nuestro tiene cuatro ingredientes bien, bien interesantes, que lo hace atractivo para toda la comunidad. No solo el sector empresarial, sino que el común para todas las personas naturales que tenemos árboles en nuestras casas. Fíjense que nuestro, primero que todo, nuestro podador es empleado. Allí ya la responsabilidad está blindada. Segundo, nosotros no contaminamos la ciudad, porque Francafucha aquí cuenta con un centro de acopio privado, en donde depositamos todos estos residuos vegetales. Tercero, nosotros no utilizamos vehículos de tracción animal, o sea, nada que ver con el maltrato animal. Nosotros transportamos esos residuos en nuestros vehículos, que tienen pues las carrocerías de volco hidráulico, y lo llevamos a nuestro propio centro de acopio. Manolo Fernández, concejal de Valledupar, anhela seguir trabajando en los próximos cuatro años por los animales maltratados y en condición de calle. Hemos realizado algunos debates de control político en torno a esto, como son los debates sobre la reconversión laboral de los vehículos de tracción animal o carroemuleros, como los conocemos coloquialmente. Son dos debates en los cuales la administración ha hecho algunos compromisos. El primero de ellos fue realizar un censo que se hizo posterior al primer debate. En este segundo debate, que se hizo ahora en el año 2023, se comprometieron a dejar formulado un proyecto en el cual iban a iniciar con la reconversión de alrededor de unos 50, 70 propietarios de estos vehículos. Ya la administración se encuentra en proceso de contratación del operador que va a prestar los servicios del centro de bienestar animal. Todos deseamos que este sitio empiece operación porque necesitamos atender a todos esos animales en condición de calle.